Bueno, y seguimos con el programa de Flash LA, queremos compartir también algo de nosotros, yo estuve participando, igual que Alejandra, bueno, algunos me conocen, soy cantante también, estuve presentando a mis alumnos shows también como cantante en Flash LA, y fue también algo así muy muy interesante, lo que me gusta mucho de Flash LA es como el canal de lo que está hecho este tipo de programa que tiene Flash LA, es algo bien informal, no es como cualquier, o sea como el programa común, eso es lo que quiero decir, es muy informal, pero muy buena onda, bien divertido y bien juvenil, ¿a poco no? Claro, claro, con Flash LA, y así es el logo, quiero que le hagan todos igual, Flash LA, así fue esto, y así como, ¿cómo fue para ti? Bueno, para mí fue algo muy especial, como un encuentro, porque yo nunca me imaginaba que iba a salir de reportera especial, salí de reportera especial para las señoritas del certamen Miss Nicaragua 2009, aquí en Los Ángeles, y fue un evento tan especial, tan bonito, donde se reunieron todas las muchachas que fueron parte del certamen Miss Nicaragua, y nos las pasamos de maravilla, y tomamos muchas fotos, y salí de reportera especial. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero para la música de sonar Poder poder morir Quiero para la música de sonar 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 Quiero bailar Quiero para la música de sonar Quiero para la música de sonar Quiero para la música de sonar Felicidades Gracias Quisiera que compartiera con nosotros algo Su experiencia con Trash Alley Bueno Primeramente Para todos Y todas Muy buenas noches Reciban un cariñoso saludo En nombre de la Cruz Azul salvadoreña Primeramente muy emocionados Por encontrarlos en un evento como esto Y que hayamos sido invitados Felicitaciones Primeramente para Hugo Donis Y su programa También para los organizadores Que también lo han sabido organizar Cada uno de ustedes sabe La situación que estamos viviendo ahorita en nuestro país Y nosotros somos parte de ese esfuerzo Como cada uno de las organizaciones Que están trabajando en pro de nuestra gente Hoy hemos venido acá Y queremos buscar el apoyo solidario Económico De todos y cada uno de ustedes En la parte de allá tengo una cajita Por favor En la parte de allá tengo una cajita Que viene disponible a llenarse esta noche Gracias a las colaboraciones generosas Que cada uno de ustedes nos hace Hace posible que Cruz Azul Pueda abrir la puerta durante 24 horas Ayudar a muchas personas que nos solicitan Pero esto lo estamos logrando Gracias al apoyo generoso De todos aquellos héroes anónimos Como usted Que todo el tiempo Durante 10 años siempre han dicho presente Las actividades que Cruz Azul Ha llevado a cabo en esta ciudad Gracias a ustedes Cruz Azul tiene ambulancia Tiene equipo médico Llevamos asistencias médicas A muchas personas Gracias a cada uno de ustedes La cual pues la invitación Está hecha para allá Para pasar por cada uno de sus lugares Para invitarlo A que nos brinde de todo corazón Su ayuda voluntaria Que usted nos pueda llegar Recuerde Un centavo que nos brinde Es un centavo que se nos multiplica Muchísimas gracias para todos Que disfruten de esta noche Que Dios me lo bendiga cada uno de ustedes Muchísimas gracias Y muy buenas noches Muchas gracias por tus palabras Gracias 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 Lachele